Ochea, Riboire, Trababa Goete, va Farías, Farías, GOOOOOOOL! ¡Gol! Deportivo Belgrano, balazo de Farías, 2 a 0 en 2 minutos, se calentó el ambiente en el Inqueño. Bueno, una pelota que pierde el Inqueño en tres cuartos de campo propio, si no recuerdo mal y no vi mal, fue Riboire el que pierde la pelota. Un hombre que está trabajando en esa zona del campo cuando tiene, me parece, modestamente aptitudes para hacerlo en otra zona del campo. Y encuentra a un rival mano a mano, esto se llama estar mal parado. ¿Por qué queda? El número 6 del Inqueño, Fredes, mano a mano con Farías. Y Farías, que lleva la número 9 no en vano, tiene una resolución inmediata, la deja picar y le pega de lleno. Llenó la pelota de empeine, la coló en el ángulo superior izquierdo de un Vallejo, es que nada, absolutamente nada pudo hacer. Aquí tenemos otra vez la reiteración, la pelota que pierde Riboire y la enorme resolución del número 9 Farías, que le cuelga la pelota de un ángulo a un Vallejo que, reitero, nada pudo hacer en ninguno de los dos goles. Entonces, en un par de minutos nada más, se pone 2 a 0 el equipo visitante. Y esto pareciera, ¿no? Pareciera que tiene mucho más que ver con lo visto hasta ahora, que lo que era antes.